El tráfico de animales representa la mayor amenaza para la lista de especies protegidas y es el tercer negocio ilegal más rentable a nivel global. Una de cada cinco especies del planeta están bajo esta amenaza. En Ecuador, solo en el 2018, cerca de 3.000 animales fueron incautados. Por ello, el gobierno está implementando diversas medidas para su protección. La vida silvestre de Ecuador, uno de los países más megadiversos del mundo, atrae a traficantes, científicos de dudosa reputación, amantes de las mascotas exóticas y todo tipo de despistados que quieren llevarse un insecto de recuerdo. Es así como, a pesar de las estrictas leyes, este país afronta una dura batalla contra el tráfico y apropiación de animales. Un problema de largo alcance que nadie se atreve a cuantificar y que se ve agravado por la falta de medios para luchar contra este fenómeno, según Lucía Luje, analista de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente. La problemática del tráfico de especies es bastante elevada, pese a los esfuerzos realizados durante todos estos años. Lamentablemente, cada año se va encontrando animales que han sido víctimas del tráfico interno, que son llevados a los domicilios y también algunos que a través principalmente de colecciones biológicas están intentando ser sacados del Ecuador. La legislación ecuatoriana contempla castigos de hasta tres años de cárcel y multas de hasta 4 mil dólares por la extracción de vida silvestre del lugar, sin tener en cuenta la compensación exigible por daños ecológicos. Pedro Gualotto, técnico de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente, asegura que el tráfico de vida silvestre tiene muchas caras, la peor de ellas la de traficantes profesionales con fines comerciales, que causan un creciente daño por los cambios que llegan a provocar en el ecosistema. Lo que se ha identificado es igual, la misma dinámica que se da en tráfico de drogas y armas, se da con el tráfico de vida silvestre. Se logró identificar que al Ecuador le estén utilizando incluso como centro de paso para otras especies de animales. El objetivo es sacar las especies más exóticas hacia los mercados internacionales. El tráfico de especies silvestres, sobre todo animales, ocupa el tercer lugar después del tráfico de armas y estupefacientes y se trata de uno de los negocios ilegales más rentables, dejando ganancias que oscilan entre los 10 mil y 26 mil millones de dólares al año. La intensificación de la lucha y la creciente incautación de especies han hecho incluso necesaria la apertura de centros de acogida donde los animales son tratados por desnutrición, mutilación y hasta problemas psicológicos. Para contrarrestar este fenómeno, el Ministerio ha impulsado campañas de concienciación. La última de ellas a escala nacional fue Paisajes Vida Silvestre, que llevaba como consigna, si te llevas uno, no quedará ninguno.